Yo estaba enojada con él, había una mentira por ahí. Recordemos que en estos días se ha hablado un poco acerca de la familia de Jenny Rivera y que su hija Chiquis descubrió que habrían tomado dinero de una de las empresas de su mamá, al parecer sería el esposo de Rossi, y él mismo en una entrevista comentó que comenzó a jugar póker. Me hice a**o a lo que es póker, comencé a agarrar cualquier dinero que yo hicía. Ese dinero que él ganaba en esos juegos o que obtenía de lo que hacía, no lo guardaba en su cuenta bancaria personal, sino que tomó la decisión de abrir otra donde guardaría ese dinero que lo usaría para invertir. Y abría una cuenta diferente para poder tener un bankroll. Cuando la gente hace este tipo de cosas, comienza desde lo más mínimo y van aumentando, pues así lo haría el esposo de Rossi, comentaba que ganaba bastante, pero también allí mismo perdía. Comenzé a invertir en lo pequeño y después creció a las mesas grandes. Y como él veía que poco a poco tenía poder, que cuando ganaba esa suma de dinero le gustaba mucho, pero en esta entrevista que le hicieron a ambos, el esposo de Rossi comenta que él cree en Dios y con todo eso decidió entrar en esos juegos. Me hice a**o de lo que era el rush, la adrenalina de poder ganar. Pero dicen que cuando algo empieza mal, termina mal y así ocurrió en este caso, la familia que tenía Rossi con Abel se acabaría, ya que ella descubrió lo que él estaba haciendo, pero luego a él le pediría perdón a su esposa y a Dios por lo que había hecho y según ya no había vuelto a jugar más. Digo, al momento en el cual perdí mi familia y me arrepentí con mi esposa, con Dios. Rossi también compartiría que ella se molestó con él porque él dejó de decirle cómo obtenía dinero y a veces llegaba una suma alta, pero ella no sabía cómo. Y que Abel invertía en cosas y ella no entendía cómo lo hacía, hasta que él tomaría la decisión de no decir más nada y seguía invirtiendo en secreto. Esa fue una de las cosas que hizo incomodar más a Rossi. Así que este video donde habla tanto Abel y Rossi está ahorita en las redes sociales y aquí es donde él comparte a qué se aferró y este video lo sacaron a relucir luego de que Chiquis Rivera dijera que alguien cercano a Rossi tomó el dinero de la empresa de su mamá y que habían sido como unos 80 mil dólares que en realidad Chiquis no tenía esto claro y tenía que ir a averiguar. Obviamente que muchas personas reaccionaron a este video donde dicen que Abel entonces tomaría esos 80 mil dólares para gastarlos en esos juegos porque desde que Chiquis habló creen que fue el esposo de Rossi y siguenos en Facebook. Esto fue Famous Close Up. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en un próximo video.